bendiciones familia bendiciones para todos ustedes que les digo miente yo estoy impresionado con el gold y literalmente yo estoy impresionado a mí me sorprende la capacidad la inteligencia de este hombre o sea al principio nosotros pensábamos que lo hacía por lo que era si lo hacía por lo que era pues simplemente no iba a dar risa lo que él estaba haciendo y no lo vamos a considerar su maldad ahora cuando es expuesto y es revelado que todo lo que este pana hace es parte de un plan todo es planificado todo está coordinado todo está pensado entonces discúlpeme entonces ahí si aún no se le activan las alarmas con esta persona porque es difícil de encontrar una persona que sea estúpida que sea bruta que sea torpe y que sea malo eso es muy difícil porque pase malo hay que tener inteligencia para ser malo hay que ser astuto y eso es lo que yo veo en el comportamiento de este irresponsable conocido como el gold y oigan esto miren estos señores miren esto que le voy a mostrar el gold y cogió la presión cogió la presión de de que bueno este ahora mismo él no es que está haciendo la sensación del bloque y tenía que prender la pámpara dentro de su ambiente así que comenzó a reciar uso su estrategia su estrategia modo al ofoque y comenzó a reciar y comenzó a tirarle a todos los artistas urbanos y siendo canción urbana que se que saliera comenzó a atacar la comenzó a hacer eso obviamente comenzó a tirarle a lo mero cosa que ellos hacen o que específicamente él hace cuando necesitará la atención de la gente cuando él necesita la atención de la gente inmediatamente va a ser un vídeo hablando su lengua haciendo su lo que era porque ya él sabe que eso conecta con la gente ya él sabe que eso se le va a viral entonces él va a hacer su life hablando lengua haciendo su todo su musaraña y ya menciona para el de mero para que lo primero tomen eso y le den para arriba ya él sabe cómo funciona su negocio no entiendes no es a lo loco es hay hay cierto nivel de premeditación en las cosas que este este sujeto está haciendo como recibió tanto rechazo a causa de lo del sujeto porque era predecible que tú venía a decir que el sujeto era del diablo ya quien no sabía que después de lo que el sujeto hizo venía el gold y a decir que el sujeto era del diablo todo el mundo lo sabía el sujeto es un artista urbano de aquí es un artista urbano porque él hace diferentes diferentes cosas un tipo muy real y muy bacano muy duro a mí me da nota el sujeto a mí a mí me gusta el sujeto más que el gold y el sujeto tiene más de dios que gold y para que tengan una idea lo que pasa es que el sujeto tiene un comportamiento fuerte en contra de los cristianos porque ha tenido mala experiencia con cristianos señoras y personas cristianas conocida y de toque le han enamorado mujeres al sujeto no entienden entonces él tiene él tiene él tiene como esa esa piquiña contra los cristianos lo ve como como doble moralistas como entonces es algo que en el tiempo lo que necesitamos es sanarlo en él pero el tipo no es que malo ni que te está en contra de dios ni que no el tipo que ha tenido mala experiencia con los cristianos y gold y es una de esas malas experiencias gold y es una de esas personas que no representa los mejores intereses de nosotros entonces dentro de ese contexto mire esto señores miren esto palabra de corrección contra el pecado mi hermano oigan lo que él dice palabra de corrección contra el pecado él viene a corregir el pecado oye 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 que truco de que palabra de corrección contra el pecado continuemos aquí nadie está en farándula aquí nadie está en sonido todo el que está pensando de que de que que estamos en sonido porque estamos reprendiendo cierto artista de los géneros urbanos tú tienes que saber que yo fui señalado y marcado con esta palabra pero porque oigan estos señores él fue señalado y marcado para criticar hablar mal y buscar sonido sea brother por lo menos si tú eres una persona temerosa de dios tú no dices ese tipo de disparate como es que el dios de israel de que te levantó y te llamó pasé mucha araña para poner ridículo la fe y para y para está hablando de disparate de artista y de música urbana el dios de israel te te llamó a ti para esa charlatanería hermano tú 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 eres responsable demasiado grande o tú charlatán demasiado grande y como usted se le ocurre es un disparate así hermano mío esto es serio lo que pasa con este señor porque la depravación y la corrupción es tan grande en la música de los géneros urbanos que es lo que ellos hablan tú tienes que leer lo que dice la música que dice la música que hay que beber entonces la generación que va subiendo y los niños que van creciendo cuando escuchan esto su sentido son corrompidos entonces tú crees que nos vamos a quedar callados y que porque tú te encacaste porque tú pongas 50 mil comentarios y diga lo que diga mi hermano el pleito está casado y no hay vuelta atrás escucha eso el pleito está casado y no hay vuelta atrás nos vamos a retroceder esto es una táctica de manipulación básica usted tiene que saber sobre manipulación para que usted no lo manipulen que lo que está haciendo ahora se está victimizando y está abrazando una causa que tú puedas apoyar para que tú puedas aprobar la charlatanería que él está haciendo eso lo que está haciendo aquí el número uno principio número uno de manipulación evangélica usa a dios di que dios te lo reveló di que dios te lo dijo di que dios te ordenó hacer eso yo sabía cuando yo no quería lidiar con una gente y yo quería resolver una situación rápida y me estaban cuestionando sobre algo yo le decía dios me dijo que lo hiciera y el evangélico inmediatamente se aquía se aquieta de que tú le dices dios me dijo que lo hiciera en este caso el gordito usando el mismo principio de manipulación evangélica varón yo estoy haciendo esto porque dios me dijo que lo hiciera como que dios te dijo que lo hiciera hermano dios te dijo que que tuviera pendiente a todo lo que pasa en la farándula urbana esa tu llamado es es estar pendiente a todos los acontecimientos de que sea nuestro con un avión de que sí 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 ángel dios al con una canción es ese tu llamamiento santo está pendiente a todo lo que pasa en la música urbana para decir en un vídeo que eso del a eso te llamó dios por un charlatán normal qué pasa somos somos tú crees que somos indios y que no dios me marcó con esta palabra oye que manipulación oye que más hoy oye oye qué barbaridad segundo principio hasta la víctima hasta la víctima me están atacando el diablo se me está levantando se están sintiendo que el mensaje está llegando fuerte y se me está levantando el diablo y me la quieren poner en china no se está levantando ningún diablo que tú estás tú estás disparateando tú estás siendo tollo fueron disparatoso me entiendes tercer principio de de manipulación uso una causa con la que todo el mundo se identifique a no la letra urbana los niños los niños van a crecer escuchando eso claro que sí estamos de acuerdo todos estamos de acuerdo con eso pero no es tu intención no es tu intención hermano no es tu intención porque tú le dices a la gente etiqueta fulano para que le llegue esto porque tú lo hace eso porque tú quieres prender a los memeros sabiendo tú que qué es lo que va a causar eso porque tú lo que estás buscando tu farándula y tu sonido entonces para el colmo señores para el colmo miren esto que está el segundo vídeo el que les recuerdo que ya se pueden hacer miembro del canal pueden hacerse miembro del canal y tener una mejor interacción en los live stream que vamos a estar haciendo en por 2022 camino al 2023 mi hermano busca una gente sana doctrina puro profundo en la doctrina dicen que son sana doctrina mi hermano y hay que olfatear o mi hermano con la lupa escucha esto del espíritu porque no todo el que procese se sana doctrina es sana doctrina tú eres sana doctrina y poniendo fotos de mundano en tu estado tú eres sana doctrina a dónde está la doctrina tuya predicador gente de que que golpeaban el pecado y hoy en día se están tirando fotos con mundano y se están retratando con mundano y saliendo con apótata y con corrupto porque tú lo que eres amado por los apótata tú lo que eres querido por los apótata porque ya el mundo te amo y te amo el diablo y te amo sataná porque sólo que tú andaba buscando gloria y lo que andaba buscando que el mundo te amara porque te cansaste de la persecución y de la guerra cuando ese la comida número uno del profeta la saben que él está haciendo aquí saben que está haciendo aquí él le está mandando una indirecta directa a soporte mi locura eso lo que está haciendo ahí y tú soporte que va a ver este vídeo lo sabe tú que va a ver este vídeo lo sabe que él te está tirando una indirecta te está mandando una indirecta porque no menciona soporte tú sabes por qué no lo menciona para no ser tan directo porque sabe que soporte lo quema de ahí ahí y dice la verdad de sobre el que nadie sabe por eso que está calladito con soporte pero ve que está en el profeta sube un vídeo con soporte ve que yo subo un vídeo con soporte a él se lo mandan eso porque hay gente del que nos sigue a nosotros se lo manda eso y dice míralo ahí mira soporte con lo mundano mira soporte con lo que sí o qué cuando no cuando se nota que ustedes no conocen a soporte lo primero que hace soporte cuando cuando se sienta contigo que te reprende por todo lo que tú tengas puesto arriba lo primero que te hace reprenderte por todo lo que tú tengas puesto por toda la ropa que tú tengas puesta soporte te va a dar un rampli mazo te va a dar una reprendida por todo por cualquier cosa que tú tengas puesta ese es soporte mi locura me entiende lo que pasa fue que él se dio cuenta de la maldad del corazón de ustedes él se dio cuenta de lo perverso que ustedes son y se dio cuenta que esa forma de reprender que ustedes tienen no es bíblica y no es de dios y por lo tanto él tiene un acercamiento diferente hacia la gente para predicarle eso lo que está haciendo soporte no es que se están mezclando con mundanos soporte nunca ha subido un vídeo conmigo en su instagram ni con natan el profeta nunca lo ha subido entonces porque tú dices de que que si yo creo que lo ponen en su historia chimoso y diciendo que porque tú lo que andaba buscando fama tú lo que andaba buscando gloria tú eres que está buscando fama y gloria y ahora quieres remete contra el contra el pobre soporte te quiere levantar contra el pobre soporte porque la gente porque soporte ahora mismo tiene una aprobación ante la gente que ninguno de ustedes tienen por eso soporte los respetamos y escuchamos lo que él tenga que decir de parte de dios si de parte de dios él tiene que decirnos que la forma en la que nos vestimos está mal lo vamos a escuchar y vamos a respetar pero a ustedes no a ustedes no vamos a reír y le vamos a hacer su meme y nos vamos a tripear con ustedes porque ustedes lo que son una chelcha ustedes lo que son un relajo ustedes no no me quiero alterar no quiero no quiero ponerle ese tono al vídeo no quiero dar ese tono al vídeo pero es la real es la real familia ahora te quiere levantarse claro se directo un mensaje para soporte y arrecia contra soporte a re porque tú no arrecia contra soporte a relevántate contra soporte a la clara ahí está mandando tu indirecta de que tú lo que querías ser amado por el mundo tú lo que quieres que el mundo te ame no amado por el mundo hermano es ser efectivo con el llamado que él tiene de parte de dios que estaba oprimido ahí dentro de esa confraternidad de ustedes dentro de esa dentro de ese disparate que ustedes tienen ahí oprimido hay el pobre soporte un muchacho tan talentoso mano me senté con él y dice el tamo unas palabras yo digo guau siete muchachos se dedica a la predicación en serio dios tiene cosas grandes con él porque tiene una palabra diez veces mejor que la de felipe felipe no es predicador delante de soporte no no se le pone ni por los tobillos le da porque soporte no solamente tiene una buena palabra soporte también tiene un corazón de predicador que eso lo que ustedes no tienen ustedes son manipuladores y tígeres me entiende ahora te quiere levantar contra soporte ahora quiero decir que tú tú lo que eres un amado del mundo déjate de eso charlatán que sabemos quién tú eres ya sabemos quién tú eres señores suscribas a este canal manténgase activo a todo este contenido dios le bendiga no